Muy buenos días a toda nuestra comunidad digital de la Universidad Industrial de Santander saludamos a lo largo y ancho del territorio nacional y también en diferentes partes del mundo donde tenemos los seguidores de nuestra página institucional en fanpage de la Universidad Industrial de Santander. Nos complace saludarla o saludarlos y saludarlas desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad hermosa que por demás goza de un clima excepcional a esta hora, unos 26 grados centígrados, un sol radiante, una mañana esplendorosa, un cielo azul divino como siempre la ciudad bonita acogiéndonos con estas maravillas naturales que nos ofrece a diario. Les estamos saludando por supuesto desde nuestras casas porque nos estamos cuidando pero estamos trabajando con la misma energía, con la misma intensidad que nos caracteriza en la Universidad Industrial de Santander. Los saludamos porque hoy queremos desarrollar una charla amena entre amigos interesantes porque hay muchos muchachos, hay muchas personas, hay muchos ciudadanos colombianos y ciudadanos del mundo que quieren, están pensando en un futuro mejor, están pensando en su formación académica y les tenemos hoy la mejor alternativa. Estudiar en una de las mejores universidades de Latinoamérica, estudiar en una de las universidades mejor ranqueadas de Colombia y por supuesto no hay ninguna duda estudiar en la mejor universidad del oriente colombiano, universidad orgullosamente pública, la Universidad Industrial de Santander, porque en estos momentos estamos desarrollando el proceso de inscripciones para los programas virtuales y a distancia. Nada mejor para estas épocas que hablar de estudios superiores a distancia y virtuales, tal como está la tecnología y para ello tenemos dos personas, dos profesionales, que conocen al dedillo, que conocen en detalle todos los aspectos relacionados con estos programas que ofrece la Universidad Industrial de Santander. En primera instancia me complace mucho saludar a Claudia Calderón, profesional del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED de la UIS. Hola Claudia, me complace mucho saludarla, ¿cómo estás? Muy buenos días Vidal, muy buenos días a todos mis compañeros y a todas las personas que se están conectando en este Facebook Live. Bueno, nuestros internautas van a estar ansiosos de formularles, de formularle preguntas porque sabemos que tú eres la experta y la persona más indicada para manejar estos, estos temas del IPRED, ¿vale? Claro que sí, aquí estaremos muy pendientes de aclarar todas las dudas, las inquietudes y darles la orientación que necesitan para que se puedan inscribir y estudiar con nosotros. Eso es lo que necesitamos. Y también tenemos a otro profesional del IPRED de nuestra querida UIS, Universidad Industrial de Santander, ahí lo ven ustedes ya con los logocímbolos, utiliza muy bien el posicionamiento de marca. Don Raúl Alberto Gómez, ¿cómo está Raúl? Un placer, me complace saludarte. Vidal, muy buenos días y muy buenos días a todos los compañeros y sí, a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy, aprovechar esta oportunidad para aclarar dudas e inquietudes y que se den cuenta que es la mejor oportunidad de hacer parte de una de las mejores universidades del país, como es la Universidad Industrial de Santander, y qué mejor, hacer parte de nuestros programas distancia y virtual que tiene la Universidad Industrial de Santander. Muy bien Raúl, estaremos entonces ahí pendientes. Y me complace saludar a Kelly Michelle Bergel, bonito nombre, ¿no? Sonoro, además juvenil y se ajusta muy bien a lo de los chicos. Hola Kelly, ¿cómo estás? Buenos días y en qué nos vas a apoyar, en qué vas a estar pendiente hoy de nuestras redes sociales. Un cordial saludo. Hola Vidal, buenos días, buenos días a todos los que nos están viendo en este momento en la transmisión en vivo. Voy a estar apoyándolos en cuanto a las preguntas, inquietudes que nos dejan la comunidad digital en sus comentarios a través del Facebook Live que se están pasando por estos momentos. Entonces estoy atenta a todas esas preguntas para estarla formulando aquí. Bueno, entonces los chicos deben estar, los chicos y las chicas deben estar preguntando, bueno, y en dónde formulo, en el mismo chat, debo entrar a la página, cómo lo debo hacer, en correo electrónico, por señales de humo, cómo pueden formularse estos interrogantes. Bueno, todas las preguntas las pueden realizar aquí en el Facebook, en este momento en la transmisión en vivo. Yo voy a estar pendiente de esas preguntas para pasarlas aquí a la reunión y poderlas contestar. Muy bien, perfecto. Entonces ya sabemos en el Facebook Live de nuestra página institucional de Facebook estarán los espacios y las orientaciones para que puedan formular cada una de las preguntas, lo que se les ocurra, lo que deseen, si quieren orientación profesional, si quieren el trámite, si quieren lo administrativo, en fin. Muy bien, entonces empezamos contigo, Claudia. Entonces la primera pregunta, si yo me hago en el papel de un, de un hombre, de una mujer, de alguien que quiera estudiar en la universidad, es ¿por qué es bueno e importante, por ejemplo, en esta rama específica que ofrece la UIS, los estudios virtuales y a distancia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es favorable hacerlo en la UIS? Bueno, lo primero que todo es contarle a todas las personas que hoy nos escuchan que los programas en modalidad de distancia y virtual están pensados para ampliar cobertura, es decir, que muchas más personas puedan acceder a educación superior de alta calidad. Los programas en modalidad de distancia le facilitan a las personas combinar trabajo con estudio. Nuestras tutorías son en horarios flexibles y después del horario laboral, en las noches o los sábados. Entonces esa es una de las primeras razones. La segunda razón, porque es un orgullo ser egresado de esta universidad, que como ya lo hemos mencionado, tiene gran renombre a nivel regional y a nivel nacional y también internacional. Entonces es una posibilidad de adquirir formación universitaria, de adquirir conocimientos que nosotros esperamos que luego los revirtamos en el desarrollo de la región. Recordar que estos programas se ofrecen en todas nuestras sedes, Barranca Bermeja, Barbosa, Socorro, Málaga, aquí en Bucaramanga, y también se ofrecen en el CAE San Vicente de Chucurí y en el CAE San Alberto. Entonces creo que esa es la mejor razón, es que hay una universidad que está pensando en que muchas más personas puedan acceder a la educación porque somos conscientes que a través de la educación vamos a lograr el desarrollo para nuestra región y lograr unas mejores condiciones de vida para nosotros también. Bueno Raúl, lo que nos acaba de explicar Claudia es que yo puedo trabajar, pero al mismo tiempo puedo estudiar universidad, como se dice en el Ardol Popular, en unos horarios que me van a facilitar no dejar de devengar, no dejar de producir, pero así formarme académicamente. ¿Cómo es esto de flexible? ¿Qué horarios? ¿Cómo se maneja esto en las actitudes Raúl? Bueno, es importante tener en cuenta que el modelo educativo está orientado a un proceso de aprendizaje autónomo. Aquí hay un compromiso bien interesante por parte del estudiante y es el hecho de que el estudiante en gran parte es responsable de su proceso de formación. Cuando hablamos de horarios flexibles, estamos haciendo énfasis en que no hay la rigidez o la rigurosidad que se tiene en la presencialidad del cumplimiento de horarios. Las tutorías no son obligatorias, pero sí son muy necesarias para el desarrollo del proceso de formación. De igual manera, como tenemos una plataforma virtual tan completa, el estudiante que en un momento determinado no puede acceder a un encuentro, estas tutorías quedan grabadas en la plataforma, para que el estudiante pues no vaya a perder la oportunidad y no exista esa preocupación del cumplimiento de horario y el cumplimiento con las labores académicas o con las labores o las actividades laborales, porque como lo manifestaba Claudia, la ventaja de nuestro proceso de formación es que la persona puede estudiar y trabajar. Así como tampoco hay límites de ubicación geográfica, que es importante decirlo también, porque en el caso de nuestro programa de tecnología empresarial, por ser un programa netamente virtual, o cien por cien virtual, nos facilita estar ubicado en cualquier parte del país y del mundo. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos, claro, eso es importante también. Pero esperen un momento, Raúl, o sea, yo no necesito estar en Santander, ni en Bucaramanga. Exacto, sí. Y en Colombia, en cualquier parte del mundo, yo me puedo inscribir y hacer la carrera. Claro que sí, esa es la ventaja de nuestra plataforma virtual, en el caso del programa tecnología empresarial, por las características del programa. La ventaja es que la persona aquí no tiene que cumplir con un horario, no tiene que cumplir con ciertos encuentros presenciales en la universidad, entonces nos da la posibilidad no solo de estar abierta, de ser una institución regional, sino una proyección nacional e internacional en este tipo de programas virtuales. Y ahora lo estamos viendo, así como nosotros en Santander hacemos estudios de posgrados en universidades de otros países, pues también queremos que las personas de otros países hagan estudios en nuestra Universidad Industrial de Santander, y es aprovechar la tecnología que tenemos a la mano y la estructura que tenemos dentro de cada uno de los programas académicos. Qué bien. Kelly, ya me imagino que debe haber internautas, miembros de nuestra comunidad digital, ansiosos, preguntando. Ah, ya tenemos algunos... Claro que sí, ya tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. La primera, la fórmula Sebastián Rodríguez, ¿la matrícula queda en cero para estudiantes y PRED? Ah, caramba, se nos adelantó. Buena pregunta. Hay ofrecimiento de matrícula cero. Estas carreras, estos programas que ofrece la UIS a través del IPRED, ¿tienen este beneficio, Claudia? Claro que sí. Y aquí me da pie para una parte muy importante que queremos aclararles, y es que estudiar a distancia no implica estudiar en otra universidad aparte. Estudiar a distancia en la UIS es un estudiante que hace parte de la comunidad UIS. Los beneficios de matrícula cero para personas de estratos uno, dos y tres es para todos los estudiantes universitarios y obviamente ahí están incluidos los estudiantes del IPRED que estudian en modalidad distancia. Entonces, para aclararle a Sebastián, sí aplica ese beneficio y otros beneficios. Kelly, ¿tenemos alguna otra pregunta de pronto asociada con este mismo tema? Sí, hay otra que dice, Dayana Rincón pregunta, ¿cuáles son los programas IPRED y cómo hacemos para pagar la matrícula por medio del banco físico? Bueno, Raúl, 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 respóndanos allí esta interrogante de Dayana. Bueno, nosotros estamos manejando una oferta educativa compuesta por programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Tres, tres modalidades. Modalidades, técnico, tecnológico y profesional. Muy bien. Perfecto. Esas tres modalidades implican ocho programas académicos. Ok. Partiendo de la técnica profesional y es importante dejar claro que en el área del agro se maneja por ciclos propedéuticos. ¿Qué es eso? O sea, que yo puedo iniciar la técnica, puedo seguir en la tecnológica y terminar en la profesional. Exacto. Entonces alguien dice, yo quiero estudiar administración agroindustrial, profesional, pero para poder llegar hasta la administración agroindustrial, yo tengo que hacerlo por ciclos propedéuticos. Iniciando con el técnico profesional en producción agropecuaria, posteriormente hago la tecnología agroindustrial y por último culmino el proceso de formación profesional con administración agroindustrial. Raúl, una pregunta ingenua. Si yo hago así ese tipo de estudio, a mí cada vez que yo termine, por ejemplo, la técnica, que termine la tecnológica, ¿me reconocen un grado o un título, perdón? Claro que sí. Y esa es la ventaja del ciclo propedéutico. Ah, qué bueno. Si yo tengo programado, digamos, no, voy a hacer hasta la tecnología por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ubicación. Entonces yo tengo el título técnico profesional en producción agropecuaria y tecnólogo agroindustrial. Entonces yo puedo acceder a... Exactamente, claro que sí. Ahí hay una continuidad dentro del proceso de formación y eso es importante dejar claro también que yo me voy a titular profesionalmente con dos títulos anteriores, con un técnico y un tecnológico. Claro. Y entonces ese es otro valor agregado que tenemos dentro de la oferta educativa del sector agropecuario. Bueno, entonces tres modalidades, ocho programas y hay uno específico que tiene los ciclos propedéuticos. Exacto. Bueno, dentro de la tecnología tenemos la tecnología en gestión judicial y criminalística. Uy, eso suena rimbombante, muy interesante. Claro que sí, es un programa académico que es muy atractivo por las características que tiene también y el desarrollo de las diferentes áreas de la investigación judicial. Ah, bueno. Entonces ahí pensaría uno personas que incluso están vinculadas a los organismos de seguridad del Estado, llámese Policía Nacional, llámese Ejército Nacional, Armada, Aviación, pero adicionalmente está, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación e inclusive abogados que necesitan especializarse en esta rama. ¿Sí o no, Claudia? Sí, realmente ese programa tiene un amplio perfil profesional. Como usted menciona, están todas las áreas del Estado, incluso el INPEC. Nosotros tenemos muchos estudiantes policías, muchos estudiantes que se desempeñan como dragoneantes del INPEC, también de la Fiscalía y también pues personas, abogados o personas naturales porque es que con el cambio en la justicia, ahora los abogados también pueden levantar las pruebas y pueden hacer esos procesos periciales para los cuales se necesita una persona con los conocimientos. Entonces, realmente es un programa con un amplio perfil ocupacional. Bueno, hasta los periodistas, los periodistas que necesitamos indagar, especializarnos en el tema de investigación, creo que aquí hay una gran alternativa. Ya ve, Kelly, que podría incursionar por esos lares. Claro, toca aprovechar esos programas del IPRED. Bueno, entonces, a ver, volvemos contigo, Raúl. Además de la tecnología en criminalística e investigación judicial, ¿qué otro programa existe? Bueno, otro programa también que es muy atractivo y ha causado mucha inquietud dentro de la población estudiantil es nuestro programa en tecnología en regencia de farmacia. Guau, muy importante. Es un programa también muy interesante incluso para las personas que les llama la atención todo lo que son los procesos farmacéuticos, el apoyo al químico farmacéutico, el despacho, todo lo que tiene que ver con mercadeo en el área de la salud. Es importante este programa académico también porque hemos notado que muchas personas que están dentro del negocio de los medicamentos, pues quisieran tener ese respaldo académico y más que de una institución como la nuestra para poder hacer su ejercicio profesional dentro del área. Qué bueno, qué interesante. Claudia, ¿cómo les ha ido a nuestros egresados en regencia de farmacia? Entiendo que están muy bien posicionados, muy bien ranqueados en esta área. Sí, señor. Miren que aquí hay algo muy importante para destacar y es que para usted tener una droguería debe tener formación en regencia de farmacia. Es por esto que la mayoría de nuestros egresados se desempeñan hoy en las propias droguerías de sus barrios. Han creado sus emprendimientos, han creado sus propias farmacias y son ellos quienes las administran y quienes las atienden. Entonces, recordar el papel del regente de farmacia, ¿no? Porque cuando uno tiene alguna necesidad médica, lo primero que hace es, antes de irse a la EPS, a la clínica de urgencia, lo primero que uno hace es que va a donde la droguería del barrio, a que me oriente y me dé su conocimiento para tener un mejor desempeño. Claro, pero con una ventaja, que se trata de una persona que conoce, que entiende, que está formada, que está preparada para ello. Entonces, esa es la gran responsabilidad social que nosotros estamos cumpliendo en nuestra formación como regente de farmacia. Y también, pues, todas las personas que dispensan medicamentos en cualquier clínica, centro médico o EPS, deben tener formación como regente de farmacia. Entonces, incluso los visitadores médicos tienen conocimiento de regente de farmacia, pues, para saber el comportamiento de estos servicios médicos y de estos medicamentos y dispositivos médicos, porque hay que ver que nuestro programa es muy integral. Nuestros estudiantes tienen prácticas de laboratorio, tienen prácticas en los lugares, también en los centros médicos, en donde ellos están poniendo en juego sus conocimientos y adquiriendo experiencia y adquiriendo conocimiento. Kelly, vuelvo contigo. ¿Tenemos más preguntas de nuestra comunidad digital? Sí, señor, aquí hay una pregunta interesante y dice, Lady Karina dice, buenos días, ¿cuáles son los requisitos para ingresar? Bueno, hacemos una pausa en los ocho programas, pero ahorita continuamos con los otros seis y respondamos a esta pregunta de Lady. A ver, Raúl, por favor. Bueno, para nosotros, como requisito fundamental, son los resultados en las pruebas del ICFES. ¿Qué salvedad hacemos con respecto a las pruebas? A diferencia de la presencial, en el caso de nuestro proceso de inscripción, las fechas de presentación del ICFES no tienen caducidad. O sea, usted pudo haber presentado las pruebas del ICFES, el todo es haberlas presentado y haber aprobado, en el caso particular de nuestros requisitos, es que mínimo deben tener 31 puntos en cada una de las áreas del conocimiento. Hay estudiantes que nos manifiestan, y es una pregunta muy seguida, es que yo obtuve 250, pero no creo que me alcance. Nosotros no hablamos de puntaje global, hablamos de un puntaje individual, en el área de matemáticas, en el área de ciencias sociales, en el área de inglés, que tengan mínimo 31 puntos como resultado de esas pruebas SABER11 o de las pruebas del ICFES, dependiendo de la época o del año en el cual lo presentaran. Entonces, señor. Raúl, tengo una pregunta. Yo que soy ya tercera edad, soy ya mi hijo, presenté mi prueba de estado hace mucho tiempo, voy a asumir que no tengo ningún título, ningún grado de formación académica, y presenté mis pruebas, bueno, yo egresé hace, en el 88, o sea, puedo tener... Hagan cuentas. Más de 28, más de 28. Claro. Por ejemplo, si fuera mi caso, a mí que me llamó la atención esta de criminalística e investigación judicial, ¿yo podría presentarme con esos resultados de las pruebas de estado? Estaríamos hablando de 230 puntos. Ah, no, a mí mismo. Sí, porque en esa... 213. Ah, 213, perdón. 213, perdón. 213 puntos para ICFES antes del año 2000, que puede ser el caso de Vidal. Y vea, Vidal, que es un pregunta muy interesante, porque la gente... 213, ¿no? Ah, no, está sobrado. 213, sí. Y el mínimo para estudiar con nosotros, 213. Ah, 213. 213. Yo tendría muy buenas opciones de poder acceder. Y vea que eso es muy importante, porque por eso en modalidad distancia estudian personas de todas las edades, porque no tienen que ponerse a repetir el ICFES otra vez. Es que ahí iba mi pregunta. Ahí iba mi pregunta. Entonces, es porque el que tiene 50, el que tiene 55, puede estudiar con el que apenas acaba de regresar del colegio, con 17, 16 años que están saliendo hoy los muchachos. Claro, y ese es un comportamiento muy interesante que hemos observado a través de los años, es que anteriormente la gente asumía que la educación a distancia era únicamente para personas mayores, y que tenían mucho tiempo, o que no habían podido tener la oportunidad de estudiar. En este momento, estamos manejando grupos bastante interesantes, donde está la juventud, y digamos, la juventud y la necesidad de aprender muchas cosas, se reúnen con la experiencia de muchas personas ya mayores, personas adultas, y esto ha sido una combinación bastante interesante, porque tenemos de todas las edades, incluso hay personas que ya son profesionales, y están haciendo otra carrera con nosotros también, y el aporte que ellos generan dentro de los grupos interdisciplinarios con los muchachos es algo muy, muy interesante dentro del proceso de formación. Oye, muy bueno, muy interesante. Entonces, ahí nos abrió, nosotros hemos visto recientemente, mire, yo tengo, por ejemplo, personas muy cercanas, que ya con 55 años se metieron a estudiar en presencialidad, y esto sí que le da mayores bondades, porque no pueden, no deben dejar su trabajo para poderse capacitar, poderse preparar académicamente. Kelly, ¿alguna pregunta de nuestros internautas sobre estas cosas que estamos conversando muy interesantes? Por ahora, hay otra pregunta que dice, hola, estoy cursando un pregrado en la UIS, y quiero entrar una tecnología del IPRED. Me gustaría saber si existe algún descuento en la matrícula con el IPRED por cursar dos carreras de la UIS. Bueno, entonces, dividamos la pregunta. Primero, si se puede. Y segundo, pues ya la inquietud en particular. A ver, Claudia, empezamos contigo a responder esta pregunta. Bueno, sí se puede. Realmente usted puede estudiar en la UIS hasta dos pregrados en presencial, y en distancia puede estudiar más de tres. Entonces, si es un estudiante que ya está estudiando ingeniería, ingeniería industrial, ingeniería metalúrgica, ingeniería de sistemas, puede claramente coincidir con nosotros en alguna de nuestras ofertas educativas. ¿Y saben qué es lo más importante? Les homologamos las asignaturas que sean comunes en el plan de estudios. Por ejemplo, matemáticas, en cualquiera de los programas que tiene matemáticas, si usted está estudiando una ingeniería, ahí le homologamos esa asignatura. Las asignaturas de contexto. El inglés también se les homologa al taller de lenguaje. Entonces, realmente son personas que se les homologa gran porcentaje de asignaturas, lo cual implica que finalizan la carrera en menos tiempo, y pues que pueden aprovechar su tiempo porque pueden estudiar en horarios flexibles. Y nosotros hemos tenido la experiencia, hemos tenido varios estudiantes de presencial que complementan su formación con nuestros programas a distancia. Entonces, sí es una muy buena opción. Por ejemplo, los estudiantes de derecho optan por hacer judicial y criminalística. Tenemos estudiantes de enfermería que también están estudiando regencia de farmacia. Y las ingenierías se van por el tema de tecnología empresarial, porque tecnología empresarial tiene un alto componente en emprendimiento. Entonces, ahí se ve que se pueden complementar estos saberes. La segunda parte, Raúl, lo de que si tiene algún descuento, alguna bondad o beneficio económico. Pues, Vidal, dentro del proceso que se maneja, hay una diferencia, ya que nuestros programas académicos tienen costos fijos. Entonces, en ese caso, no sé si mi compañera Claudia tenga alguna información con respecto a los descuentos, porque la universidad ya tiene asumidos ciertos descuentos dentro del proceso de liquidación de matrícula. En el caso de la presencial, ellos se les tienen cuenta el nivel de ingreso, se les tiene en cuenta el colegio, la pensión del cual son egresados, la declaración de renta de los padres, el estrato socioeconómico, y con base a eso, se asigna el costo de la matrícula de presencial. En el caso de educación a distancia, son costos fijos. Nosotros, aquí los descuentos que vienen son los que nos aporta el gobierno para poder reflejarlo dentro del valor, dentro del costo de la matrícula. ¿Algún complemento, Claudia? No, pues realmente decirle a la persona que está interesada que un descuento como tal, por ser estudiante de la UIS en el valor de la matrícula, no lo tendría, pero puede hacerse parte de los beneficios de matrícula cero, por ejemplo, para personas de estratos uno, dos y tres, y también de los otros descuentos en matrícula. Por ejemplo, estudiante distinguido, si su promedio queda en los promedios más altos del programa. Descuento, si tiene hermanos estudiando en la UIS, y descuento por votación del 10% en los derechos académicos de la matrícula. O sea, si tiene algunos beneficios en los descuentos, y pues como bien lo mencionaba Raúl, estos programas son muy económicos, son programas de un salario mínimo, dos salarios mínimos, el valor del semestre, y pues puede ser beneficiario de alguna beca o de algún auxilio del gobierno. Bueno, ahorita venimos con lo de los costos, porque me parece que esa es una pregunta obligada. Seguramente ahora a Kelly le van a llegar preguntas en ese sentido. Platica, ¿cuánto nos vale formarnos en la UIS, en una institución de altísima calidad como esta universidad? Raúl, proseguimos porque habíamos dicho tres modalidades, técnica, tecnológica y profesional. Ocho programas. Entonces hablábamos de criminalización, analística, hablábamos de regencia de farmacia, ¿cuál es el tercero? Bueno, en este caso, nuestro programa de tecnología empresarial, es el único programa virtual, que en este momento, tiene la Universidad Industrial de Santander, el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, y PRED. Como ya habíamos mencionado anteriormente, o sea, por ser, por la modalidad, por las características del programa, es un programa que se facilita para estudiar en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. hay algo muy interesante, y lo manifestó mi compañera Claudia, y es que estos programas, o todos los programas que tiene el IPRED, tienen un componente en el área de emprendimiento, de innovación, de creatividad, que marca la diferencia, entre el mercado laboral, y el mercado académico. Por eso, nosotros tenemos, en el caso de la tecnología empresarial, egresados, muy destacados, que han logrado un posicionamiento, no solo nacional, sino internacional, y con un elemento diferenciador, como es en el caso de la Fundación Doctor Chocolate, no sé si Vidal la haya escuchado, es un médico, de la Universidad Industrial de Santander, egresado del programa de tecnología empresarial, en el cual ha recibido reconocimientos, a nivel internacional, y él lo manifestó en Conversación Sostenida, que para él fue supremamente importante, y muy valioso, las herramientas que recibió, durante el proceso de formación, en la tecnología empresarial, porque tuvo la idea, o tenía la idea, de un emprendimiento, con un enfoque social, bastante significativo, pero no sabía, cómo plasmarla, o cómo llevarla a cabo. Entonces, dentro del IPRED, recibió las herramientas necesarias, para poder realizar su proyecto, y en estos momentos, lograr un posicionamiento bien interesante. Entonces, no sólo él, hay muchísimos casos de egresados, que se nos escapan en este momento, que manifiestan su agradecimiento, no sólo por el proceso de formación, sino por ese apoyo ante una idea, porque desafortunadamente, hay muchas ideas de negocios, pero nunca se llevan a cabo, por no tener una orientación, real, o una orientación necesaria, para poder plasmar, o hacer realidad, esas ideas. Entonces, les voy a hacer una confesión, este café, que me estoy tomando, en este momento, que estoy disfrutando, para envidia de muchos, y este café lo conocí, en una feria de emprendedores, del IPRED, un egresado, del IPRED, de la WIS, y entonces, fui a una, a una feria de estas, y me ofreció, un café suave, un café orgánico, y un, digamos, una, una idea de empresa, de negocios, del estudiante WIS, entonces, a la salud de todos nuestros, de todos nuestros egresados, y de los futuros, profesionales, tecnólogos, que vamos a tener en la WIS, salud por eso. Salud. Y vea que, ese evento de emprendimiento, que usted nos habla, el evento académico y científico, emprendedores, recoge todos estos proyectos, de emprendimiento, especialmente, el programa de tecnología empresarial, porque como lo decíamos al inicio, tiene un alto enfoque, en emprendimiento, entonces nuestros estudiantes, aprenden todo lo relacionado, con cómo formular, un plan de negocios, todos los conocimientos, que se requieren, para hacer un estudio técnico, un estudio financiero, un estudio de mercado, un estudio administrativo, legal, todos los componentes, no sólo para saber, cómo funciona una empresa, operativamente por dentro, sino también para crearla, ese es, un gran atributo diferenciador, Vidal, y mire que en tecnología empresarial, nosotros somos, el programa que tiene, más egresados en la WIS, tenemos cerca de 7 mil egresados, y estamos por encima, de ingeniería industrial, que es el segundo programa, que tiene más egresados, entonces sí, es un programa, muy interesante, que le aporta mucho, al desarrollo de la región, en la creación de empresas, mirando la cámara, de Kelly veo, que salen, surgen preguntas, a ver Kelly, que están preguntando, nuestros internautas, nuestra comunidad digital, nuestra comunidad digital, activa, exactamente, se le cerró el micrófono, ahí, sí señor, qué pena, bueno, preguntan aquí, qué beneficios hay, para las víctimas, del conflicto armado, o desplazados, por la violencia, muy buena pregunta, y sobre todo, en este país, en este proceso, que estamos, excelente, y muy apropiada, pregunta, Raúl y Claudia, bueno, ahorita, hay un plan de becas, que se llama, becas generación, de componente equidad, y estas becas, están enfocadas, a esta población, víctima del conflicto armado, desplazados, o personas, con CISBEN, que tengan CISBEN, en estratificación baja, el requisito, si hay beneficio, con crédito, si hay beneficio, para estas personas, que están entre 14, y 28 años, si sale de ese rango, de edad, hay un convenio, con el ICTEX, y el ICTEX, da crédito beca, condonable, para estas personas, que son desplazadas, del conflicto armado, ¿qué significa condonable, Claudia? Que si ellos cumplen, su proceso formativo, y se gradúan, no tienen que pagar, el crédito, muy bueno, son dos auxilios, que muchas veces, Vidal, y gracias a la persona, que formulan las preguntas, porque muchas veces, estos auxilios, se desperdician, o las personas, no los aprovechan, porque no saben, que existen, entonces, si hay unas ayudas especiales, para esa población vulnerable, en las becas, generación, en componente equidad, el detalle de las becas, es que tiene restricción, de 14 a 28 años, pero si usted está, por encima de los 28 años, puede acercarse al ICTEX, y preguntar, por estos créditos, condonables, para esta población vulnerable, que aplican, para todos nuestros programas, en modalidad distancia, y virtual. Raúl, ¿te gustaría complementar, algo sobre este aspecto? Sí, Vidal, es que hay que, me parece interesante, dejar claro, a toda la comunidad, es que, el hecho de que, el gobierno, asigne unas becas, estas becas, son para el pago, de estudio, estas becas, no van de la mano, del cupo, porque es que, cuando el gobierno, hace las convocatorias, la gente asume, que es obligación, de la universidad, darles el cupo, entonces, y el gobierno, que les dice, primero, hay que cumplir, con el requisito, de admisión, de la universidad, una vez admitido, el estudiante, usted entra, a participar, de los diferentes auxilios, por eso, a veces la gente, nos llama, y nos pregunta, bueno, ¿qué auxilios hay? ¿Qué me pueden brindar, la universidad? Entonces, uno les dice, para que puedan participar, de la beca, generación E, componente de equidad, de los auxilios, estrato 1, 2 y 3, de matrícula cero, que maneja el gobierno, lógicamente, el estudiante, debe estar admitido, la gente asume, que solo llegar a la universidad, y por ser beneficiario, ¿por qué? Las alcaldías, hacen primero, la convocatoria, la gente le dice, usted es beneficiario, de la beca, de apoyo, por parte de la alcaldía, para que estudie en la UIS, pero, la gente, lo que no, deja claridad, o no tiene claro, es que, la beca, lo que le dice la alcaldía, es usted, ingrese a la universidad, y nosotros le pagamos el estudio, pero, si usted no, el ICFES no aplica, o incluso, se han presentado situaciones, con estudiantes, que no le dan la importancia, al resultado de ICFES, y no lo presentan, entonces, cuando salen esas convocatorias, dicen estudiantes, ah no, es que yo no lo presenté, el ICFES, pues, lógicamente, no tiene la posibilidad, de ingresar a la universidad, entonces, es importante dejar claro, a la comunidad, muy, que, para poder acceder, a cualquier beneficio, por parte del gobierno, en el caso de la UIS, en el caso del IPRE, yo debo estar, inscrito, y admitido, ni siquiera inscrito, porque la inscripción, es el primer paso, para poder subir, los documentos, y que el sistema revise, si cumplo o no, con los requisitos, de admisión, una vez admitido, el estudiante, si entra a participar, de los diferentes apoyos, por parte del gobierno, y de las becas, que se están asignando, en un momento determinado, para decirlo en otras palabras, eso no viene todo incluido, eso hay por partecitas, exacto, sí señor, y de pronto, algún interrogante, sobre ese particular asociado, o no, podemos continuar, con los programas, respecto a eso, no señor, a bueno, entonces esperemos, porque eso va a desatar, pero me parece, que esa explicación, fue fundamental, porque no, viene empaquetado, como dirían algunos, bueno, estábamos hablando, tres modalidades, ocho programas, llevamos tres, regencia en farmacia, criminalística, y gestión empresarial, tecnología, tecnología empresarial, tecnología empresarial, tecnología empresarial, bueno, entonces ahora pasamos, a los programas profesionales, el programa, de administración agroindustrial, que hace parte, de los ciclos propedéuticos, es la meta final, en la cual el estudiante, que quiere terminar agroindustrial, hace sus, dos anteriores ciclos propedéuticos, y se gradúa, como administrador agroindustrial, otro, perdón, Claudia, perdón, este, este título profesional, en agroindustrial, para una región, como Santander, para un país, como Colombia, eminentemente, agropecuario, donde hay muchas oportunidades, de negocios, donde tenemos, una naturaleza, bendecida, donde tenemos, unas bondades, extraordinarias, sin duda, y para una región, especialmente como esta, me parece, que es una oferta, sensacional, háblanos un poco más, de esta, de esta carrera, y de las posibilidades, para nuestros estudiantes, mire, aquí estamos tocando, un punto muy importante, siempre hemos dicho, que el desarrollo del país, se encuentra en el campo, por todas estas características, que usted nos ha mencionado, y es para nosotros, un orgullo, sentirnos una universidad, incluyente, porque la mayoría, de los estudiantes, del área agroindustrial, son personas del campo, son personas, que se desplazan, desde sus municipios, desde sus veredas, hasta las cabeceras locales, en donde tenemos nosotros, nuestras sedes, de Barranca Bermeja, Socorro, Barbosa, Málaga, nuestros estudiantes, en el CAE, San Vicente, el Chucurí, es gente del campo, lo mismo, las personas de San Alberto, aquí hay un componente, muy importante, porque lo que estamos haciendo, es acercando la universidad, a donde realmente, se requiere el conocimiento, para que el campo surja, para que el país, y la región surja, en ese sentido, el programa, tiene un componente, muy interesante, en el componente técnico, las personas aprenden, todo lo relacionado, con cómo producir, cómo mejorar, esos procesos de producción, con conocimientos técnicos, y científicos, de modo que sean más eficientes, sus etapas productivas, en esos cuatro semestres, ellos adquieren, ese conocimiento, para producir mejor, y más eficiente, entonces, en la finca, en la unidad productiva, en donde ellos ya tienen, que bien sea, que para producir conejos, que para producir, peces, o para mejorar, su cultivo de café, su cultivo, diversos cultivos, que ellos tengan, eso hacen, en los cuatro semestres, en los siguientes, dos semestres, que es en la parte, de tecnología agroindustrial, ellos agregan valor, a su producción, es decir, hacemos transformaciones, para que eso, que ellos produjeron, en los primeros, cuatro semestres, por ejemplo, si lo que yo produzco, es tomate, en mi finca, cómo hago, pasta de tomate, salsa de tomate, algún proceso, de transformación, de valor, para poder llevar, ese producto, al consumidor final, de una manera diferente, y aprovechar, su cosecha, y no exponerse, a esto que nosotros, vemos cada nada, que el campesino, se mata produciendo, que saca su cosecha, llega a centro abastos, y se la pagan, a como se la quieren pagar, entonces, nosotros enfocamos, a nuestros estudiantes, en agregar valor, a través de un proceso, de industrialización, en esos dos semestres, por lo tanto, en el ciclo final, que es el ciclo, de administración agroindustrial, lo que nosotros queremos, es que ellos, tengan los conocimientos, para que manejen, sus fincas, sus pequeñas unidades productivas, como una empresa, es decir, calculando costos, manejando procesos, de calidad, procesos eficientes, que cuiden, el medio ambiente, y que les permita, a ellos ser, más productivos, también tiene, un alto enfoque, de comercio internacional, es decir, mirar, como lo que nosotros, estamos produciendo, en nuestras fincas, no solamente, lo vendemos aquí, local o regionalmente, si no podemos encontrar, un mercado en el exterior, que puede apetecer, estos productos, entonces, si es un orgullo, para nosotros, como WIS, decir que somos incluyentes, en el sentido, de que permitimos, que estas personas, o que esta población, de zona rural, acceda a educación superior, universitaria, y en este tiempo, de pandemia, en donde ellos, siguieron la formación, a través de internet, a través de las clases, en Zoom, pudimos seguir desarrollando, las prácticas, y las diversas actividades, porque la gente del campo, es muy metelona, y la gente del campo, a pesar de las dificultades, siempre se sobrepuso, y para nosotros, de verdad, es un orgullo, Vidal, esos estudiantes, son de zonas rurales, se lo puedo garantizar, eso no quiere decir, que alguien, de una zona urbana, no lo pueda hacer, porque de hecho, hay personas, tenemos personas, que ya son pensionadas, y que tienen una finquita, y que quieren ir a la WIS, a adquirir conocimiento, para mejorar, los procesos productivos, en la finca, entonces, ahí se genera, una mezcla, de conocimiento, de experiencias, de sabidurías, que es muy enriquecedora, en el proceso de formación, formidable, muy bien, Raúl, continúo contigo, entonces, para que nos siga, enumerando, y mencionando, los programas, pero espera, Kelly, ahí tenemos preguntas, de nuestra comunidad digital, sí señor, aquí Daniel Camelo, pregunta, ya estoy en el programa, de generación E, componente equidad, en ingeniería industrial, pero quisiera, entrar a la tecnología empresarial, puedo estudiar, ambas, ambas carreras, gratuitamente, o tendría que pagar, la tecnología, bueno, en este caso, sí, si él ya tiene, el beneficio, de generación E, para estudiar, el programa de presencial, no lo puede obtener, para estudiar, un segundo programa, un segundo programa, porque solamente, aplica una vez, en este caso, el valor, de tecnología empresarial, lo tendría que cubrir él, pero si le aplicaría, en estos auxilios, si es de estrato, uno, dos y tres, tendría un auxilio, en el valor de la matrícula, Raúl, quería complementar, algo sobre este particular, no, que es importante, por ser universidad pública, y por ser, digamos, los recursos del estado, lógicamente, ellos ya están, en la base de datos del estado, como beneficiarios, entonces, no es posible acceder, pero sí, en el caso del gobierno local, porque generación E, es del gobierno nacional, en el caso de la aplicación, a las becas que tiene, la gobernación de Santander, sí podría aplicar, como bueno, y algunas alcaldías, ¿no? Sí, claro, y algunas alcaldías, eso lo vamos a mencionar, ahorita más adelante, en detalle, las becas que ofrece, el gobierno departamental, es decir, la gobernación de Santander, y unas alcaldías, que se han vinculado, es para darle mayores oportunidades, a sus ciudadanos, perfecto. Exacto, sí señor, entonces, es importante también, que el estudiante, tenga en cuenta eso, o sea, que hay un abanico, de posibilidades, para estudiar, no sólo al que ya tenga la beca, sino para aquellos, porque ya en estos momentos, no hay excusa, para no estudiar, aquí es más, cuestión de actitud, y de ganas, de poder aprovechar, esta excelente oportunidad, que nos está dando, el gobierno, y por qué no, la Universidad Industrial, de Santander, en el caso de educación a distancia, porque no podemos hablar, de excusas por tiempo, por ubicación geográfica, incluso por costos, porque si nosotros, entramos a revisar, en el mercado educativo, los costos, de los programas académicos, que tiene el IPRE, con la calidad académica, que tiene el IPRE, y con el respaldo, de la Universidad Industrial, de Santander, no tiene en comparación, con ninguna universidad, del país. Bueno, entonces continuemos Raúl, con nuestros programas, ya estamos en los, en los programas, que del nivel profesional, sí señor, entonces, otro programa, es el programa, de artes plásticas, es un programa, muy interesante, que tiene la Universidad Industrial, de Santander, nuestra oferta educativa, del IPRE, y es un programa, dirigido a todas, aquellas personas, que les gusta el arte, les gusta la pintura, esa persona, que se identifican, con lo bohemio, con todo lo que tiene que ver, con el área cultural, pues nuestro programa, de artes plásticas, le brinda una oportunidad, muy interesante, de poder acceder, a un programa, de calidad, a un programa, de reconocimiento, y a un programa, con el respaldo, de la Universidad Industrial, de Santander. Yo conozco, yo conozco muchas personas, interesadas, en este programa, inclusive hay, personas que han trabajado, que trabajan conmigo, por ejemplo, en el área audiovisual, en el área del periodismo, que son muy sensibles, al tema artístico, dice, a mí me encantaría, estudiar en el Iprete, yo le dije, pues la oportunidad, está ahí, es solamente, que tome la decisión, Claudia, en qué se desempeñan, cómo se desenvuelven, los egresados, de este programa, de artes plásticas. Bueno, lo primero, que hay que decir, es que el programa, de artes plásticas, en el nororiente colombiano, solamente, lo estamos ofreciendo, aquí, en Bucaramanga, entonces, tenemos personas, de todas las regiones, tenemos gente, que se desplaza, desde otras ciudades, para cursar este programa, los egresados, de nuestro programa, pues como se llama, artes plásticas, aprenden, todas las artes, entonces, a lo largo, de los 10 semestres, ellos estudian, fotografía, escultura, dibujo, serigrafía, grabado, todo, hacen un paseo, por todas las artes plásticas, exactamente, y a partir, de todo ese conocimiento, pues ellos van encontrando, la línea, en la cual ellos, se desean, especializar, o por donde van a llevar, toda su formación, de experiencia, pero no solo aprenden, lo relacionado al arte, nuestros estudiantes, tienen asignaturas, con un alto componente, hacia la gestión cultural, porque esto también, es muy importante, no solamente, crear arte, sino cómo hacemos, para poder vivir, del arte, que es lo que, realmente, es donde están, las mayores dificultades, hay diversas becas, auxilios, apoyos, beneficios, para artistas, pero como, no tienen los conocimientos, no saben, cómo postularse, cómo escribir, la propuesta, cómo sustentar, una propuesta de arte, cómo hacer un montaje, porque nuestros estudiantes, tienen la posibilidad, de que cada semestre, presentan sus obras, en salas de exhibición, incluso, este semestre, por la pandemia, las hemos hecho virtuales, pero se sigue haciendo, esa actividad, de exposición, de obras artísticas, entonces, ellos, o pueden desempeñarse, como artistas, o pueden ser gestores, culturales, o también pueden desempeñarse, como docentes, en las áreas artísticas, de los diferentes colegios, nuestros egresados, también se están desempeñando, como docentes, de colegios, o de universidades, en las áreas artísticas, por ejemplo, un egresado, destacado de nosotros, es el maestro Omar, de teatro WIS, él es egresado, es el amante, director del grupo de teatro, exactamente, toda una autoridad, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, y es para nosotros, un orgullo decir, que es egresado, del programa a distancia, de artes plásticas, muy bien, qué interesante, Kelly, alguna pregunta, de nuestros internautas, Sí señor, la pregunta es, ¿cuál es el proceso, para hacer homologación, de materias? Ya lo habían mencionado, Sí, en el caso, de que sea una persona, que estudia en la WIS, y va a estudiar, un segundo programa, no tiene que hacer, ningún proceso, de adicional, porque él ya, tenemos las notas, en el sistema de información, simplemente, cuando ya esté admitido, al programa en distancia, hace una carta, solicitando, que le homologuen, las asignaturas, cursadas y aprobadas, en presencial, y el consejo, lo analiza, y le hace el cambio, pero nosotros, también podemos homologar, de otras universidades, acreditadas, por ejemplo, alguien empezó a estudiar, en otra universidad, y a mitad de carrera, se tuvo que retirar, y dejó sus cinco semestres, o seis semestres, y quiere, finalizar su programa, de formación, con nosotros, en la WIS, si estudió, en una universidad, acreditada, o con un programa acreditado, después de ser admitido, presenta las notas, y presenta, pues, más documentación, pero se le hace, ese proceso de homologación, y lo más importante, es que esa homologación, no tiene costo adicional, en otros lugares, les cobran, ese proceso de homologación, aquí no, entonces, es una gran oportunidad, para los que ya estudian, en la WIS, porque el proceso, es muy fácil, hágame una cartica, en donde diga, yo soy estudiante presencial, cursé ya, estas materias, por favor, homologanlas, y se las homologan, con el mismo promedio, que las dejo en presencial, entonces, eso es ayuda, porque cursan la carrera, en menor tiempo. Muy bien, continúo contigo, Raúl, enumerando nuestros programas. Bueno, y nuestro programa profesional, de gestión empresarial, este programa profesional, con un componente, muy interesante, en el área, de la creatividad, de la innovación, no solo, de la gestión, a niveles, digamos, administrativo, sino todo lo que compete, con los negocios, solo, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, como ya habíamos manifestado, hace, o cumple, un factor fundamental, dentro del proceso, de formación, en este programa, y también, hacerles, el valor agregado, que tiene este programa, de gestión empresarial, y es que un estudiante, que inicialmente, haya terminado, tecnología empresarial, puede homologar, y obtener su título profesional, en gestión empresarial, entonces, como nos explicaba, de los ciclos propedéuticos, correcto, exacto, sí señor, entonces aquí, el tecnólogo empresarial, obtiene su título, hace la homologación, y cumple, con el resto del pensum, o de la malla curricular, asignada, para gestión empresarial, y obtiene su título, como profesional, en gestión empresarial, entonces, ¿qué vemos acá? una excelente oportunidad, porque muchas personas, dicen, no, yo voy a hacer la tecnología, por tiempo, o por costos, entonces, necesita el título, lo más pronto posible, terminamos la tecnología, pero queda la puerta abierta, en un momento determinado, para que haga el proceso, de profesionalización, y ya va a quedar, con dos títulos, tecnólogo empresarial, y profesional, en gestión empresarial, muy interesante, Claudia, y aquí también tenemos, como nos lo mencionaba antes, Raúl, egresados, con éxito resonante, reconocido, a nivel regional, y nacional, sí, y lo más importante, no, pues, que damos cabida, a estas personas, que son tecnólogas, que se graduaron, como tecnólogas, y que pueden finalizar, su carrera profesional, yo soy orgullosamente, egresada, yo soy profesional, en gestión empresarial, y mis compañeros, se desempeñan, como gerentes, en empresas, en diversas empresas, porque hacia allá, es hacia donde está, enfocada la carrera, hacia la gerencia, como hacemos, que nuestras empresas, las que ya tenemos, sean cada vez, más exitosas, cada vez, en este mundo empresarial, que es muy competitivo, muy cambiante, muy volátil, como hacemos, de que estas empresas, se mantengan, y crezcan, también, son nuestros egresados, los dueños, de sus propias empresas, son personas, que han adquirido, conocimiento, que han identificado, un problema, en la región, en el lugar, donde ellos viven, y han propuesto, como dice mi compañero Raúl, una solución, creativa e innovadora, y a partir de ahí, se ha generado, una empresa, que pues se mantiene, y que hoy en día, pues da trabajo, a muchas otras personas, entonces, si es un programa, muy interesante, nosotros también, recibimos, tecnólogos empresariales, de otras universidades, que desean, formarse profesionalmente, con la UIS, a ellos, les hemos dado, la bienvenida, tenemos varios estudiantes, que se han graduado, a otras universidades, y que su meta, o su propósito, es ser egresados, de la UIS, pues aquí hay una muy buena oportunidad, son las 10 y 50 de la mañana, completamos ya 50 minutos, en este live, que estamos desarrollando, a través del fanpage, de nuestra universidad industrial, de Santander, pareciera que lleváramos, 5 o 10 minutos, apenas el tiempo, ha pasado volando, y Kelly, Kelly tiene más preguntas, más interrogantes, de nuestra comunidad digital, bueno, aquí preguntan, los estudiantes, que entran, en este segundo ciclo, entran beneficiados, con el programa, matrícula en cero, sí, realmente el programa, matrícula en cero, aplica para todas las personas, de universidad, de estratos 1, 2 y 3, entonces desde que sea admitido, como bien lo menciona, mi compañero Raúl, lo importante, y lo primordial aquí, es inscribirse, y ser admitido, una vez sea admitido, nosotros mismos, como universidad, como funcionarios administrativos, les contamos, de todos los auxilios, las becas, los beneficios que hay, para el pago de la matrícula, bueno, muy bien, Raúl, ¿qué nos queda, a nivel de programas? bueno, de programas, ya cumplimos, con nuestra oferta educativa, técnicos, tecnológicos, y profesionales, pero quería, antes de cerrar, con respecto a los programas, hacer una claridad, y es que, en los programas del IPRE, quien titula, es la universidad industrial, de Santander, no la modalidad, entonces, ¿por qué? espérenme, espérenme un momentico, que eso sí que me parece, es súper importante, ahí sí, como decía, un comercial de televisión, déjame masticarlo, es ahí donde está, el gran atractivo, para quienes están pensando, en estudiar, o sea, no los está, no los está formando, un instituto, por allá, una institución, que no es reconocida, no, salen con título, de la universidad, industrial de Santander, ¿cierto? claro que sí, el instituto de proyección regional, y educación a distancia, la misión es, regionalizar el proceso, de formación, llegar a todas las comunidades, con su oferta educativa, pero, el sello, es WIS, nuestra marca, es WIS, entonces, ¿qué pasa? a veces las personas, siempre preguntan, y no estamos, ni desmeritando, y es bueno dejar claro eso, el proceso de formación, ni la modalidad, solo le estamos diciendo, a la gente, somos una misma institución, con, dos posibilidades, de formación, presencial, y distancia, entonces, este abanico, de posibilidades, que tiene la universidad, industrial de Santander, va de la mano, del compromiso social, que tiene la universidad, si usted no puede, porque está muy ocupado, laboralmente, o usted no puede acceder, a un proceso de formación, de calidad, porque se encuentra, en una ubicación geográfica, donde no tiene acceso, a una presencialidad, pues en la universidad, industrial de Santander, le damos esa oportunidad, y por eso estamos, hoy aquí, dejándole claro, a toda la comunidad, que el compromiso, que tiene la universidad, industrial de Santander, es eso, es darle oportunidad, a todas aquellas personas, que quieren recibir, formación de calidad, y es por eso, que en el momento, de su graduación, el título profesional, es otorgado, por la universidad, industrial de Santander, por eso siempre, hacemos mucho énfasis, con mi compañera Claudia, en que somos una misma familia, y somos una sola familia, aquí no hay diferenciación, si yo estudio a distancia, o estudio presencial, incluso los beneficios, y apoyos del gobierno, están a la mano, es más, a veces recibimos, un poco más de ayuda, dentro de los programas, a distancia, que los programas presenciales, y es por las características, también, de dónde, o a dónde, queremos llegar, en un momento determinado, y es por eso, que el Instituto de Proyección Regional, y Educación a Distancia, y PREP, está comprometido, en hacerle ver a la comunidad, que nosotros, somos una sola institución, y que somos UIS. Claudia, te veo con ganas, ya de complementar, estas palabras, que está pronunciando Raúl. Es que hay una pregunta, que no sé por qué, no la han hecho, pero a nosotros, nos la hacen mucho, y es, en el diploma dice, que yo estudié a distancia, o sea, esa es una pregunta, muy marcada, y es una duda, que como lo menciona Raúl, es muy reiterativo, porque, en ningún diploma, de la UIS, ni de presencial, ni de instancia, dice la modalidad, en la que usted estudió, en ningún programa, en ningún diploma, dice que usted estudió, de lunes a viernes, en la mañana, en la tarde, o en la noche, entonces, eso es importante aclararlo, porque las personas, siempre nos consultan, el diploma, lo da la UIS, y por ninguna parte, dice que usted estudió, en la noche, en la tarde, los sábados, los domingos, porque no es demeritar, sino que eso no hace parte, de la información, que va en el diploma, el diploma, dice la Universidad Industrial, de Santander, confiere el título, de aculanito de tal, y así son todos los diplomas, y pues nosotros, al ser parte de esta institución, de esta gran familia, como lo menciona mi compañero, pues nuestros diplomas, no son la excepción. Bueno, tanto así que, la semana pasada, hoy hace ocho días, el señor rector, estaba presidiendo, la ceremonia, de graduación, 500 nuevos egresados, de nuestra institución, la Universidad Industrial, de Santander, y ahí se graduaron, junto a todos los demás, de medicina, de ingeniería mecánica, de ingeniería civil, de ingeniería de petróleos, los de derecho, los de trabajo social, se graduaron todos los programas, de el Instituto de Proyección Regional, y de Educación a Distancia, porque son, como decía Raúl, la misma familia, pertenecemos a la misma institución, somos, y tenemos el sello de calidad WIS. Kelly, preguntas tenemos, con nuestra comunidad digital? Bueno, hasta el momento, no. Bueno, perfecto. Raúl, ¿por qué no hablamos precisamente, y Raúl y Claudia, los invito, ya son las 10.56, sobre otra clase de beneficios, más allá de lo que hemos hablado, matrícula cero, en fin, todas estas, digamos, beneficios que tiene el gobierno nacional. Ya al pertenecer, y habiendo dicho que somos la misma familia, somos WIS ante todo, hay otros beneficios que el estudiante recibe, y que en el caso de especialmente los jóvenes, y de muchas otras personas, lo consideran un atractivo. Es, por ejemplo, bueno, yo puedo acceder a beneficios como los bonos alimentarios, hacer parte, por ejemplo, de los grupos culturales, y artísticos de la universidad, las selecciones deportivas de la universidad, que van a los campeonatos nacionales e internacionales, en fin, hay tantas cosas que ofrece la WIS, pero que la gente se puede estar preguntando, ah, ya me dijeron que somos lo mismo, pero, inclusive, hasta en estos temas, ¿también se puede acceder? En el sentido de que hacemos parte de la misma institución, y que todos somos parte de esta familia, nuestros estudiantes y egresados pueden hacer partícipe de todos los beneficios que tienen los estudiantes de presencial, con relación a grupos artísticos y culturales. Muchos de nuestros estudiantes también tienen talentos, y la universidad se preocupa por esa formación integral de sus estudiantes, entonces, nuestros estudiantes pueden participar de la inmensa oferta de grupos artísticos y culturales que tiene la WIS, que, dicho de paso, son reconocidos a nivel internacional también por su alta calidad. También pueden pertenecer a las selecciones deportivas de la WIS. Nosotros hemos tenido estudiantes que han hecho parte, de la selección de baloncesto, tuvimos uno de tecondo, una niña que hace parte de fútbol femenino, entonces, sí pueden hacer parte también de las selecciones deportivas. Utilizar los espacios de la WIS. Bueno, ahorita, por pandemia, no podemos, pero cuando todo esto acabe, y nosotros volvamos a nuestra rutina de nuestros espacios en la universidad, pues nuestros estudiantes también pueden ir a utilizar las canchas, la pista de atletismo, el gimnasio, todos estos espacios que están dispuestos para ellos. La biblioteca, las diferentes plazoletas que se han creado en la universidad, todos esos beneficios los pueden utilizar. Hay actividades y servicios de bienestar universitario en los cuales nuestros estudiantes se están incluidos. No en todos, porque para ciertos servicios de bienestar, a los estudiantes se les cobran el derecho de matrícula, los derechos de servicio de salud, medicina, ontología. Eso no incluye a los estudiantes a distancia porque la concepción en su momento de la educación a distancia era que las personas pues ya tenían trabajo, tenían una EPS o una afiliación a salud por donde podían cubrir esas necesidades de salud. Por eso no están cubiertos de esos beneficios, pero el resto de beneficios sí están para el uso y el disfrute de los estudiantes del IPRED, que no importa que sean de distancia o no importa que yo solo vengo en las noches o solo vengo los sábados a la universidad, yo puedo utilizar entre semana todos los espacios. Incluso participar de los conciertos, las actividades, lo que se hace en el Auditorio Luisa Calvo, que muchas de esas actividades artísticas y culturales son gratuitas para la comunidad, nuestros estudiantes y egresados también pueden hacer uso de ellos. Muy bien, perfecto. Raúl, hay interrogantes inclusive que nos están viendo y han tenido la deferencia de escribirme, oye, lo que estamos viendo, muy chévere, muy interesante, desconocíamos todo esto que ustedes están hablando y me están preguntando sobre el tema de alquiler de, alquiler no, esa palabra no, la corrijo, préstamo de computadores, asignación de planes de datos, porque dicen, yo tengo un amigo que estudia medicina y que es estrato 2, yo tengo un amigo que estudia ingeniería civil y es de un estrato económico bajo y la universidad le prestó un supercomputador nuevo de última tecnología y adicionalmente le dio un plan de datos con 21 gigas y eso ni siquiera en las universidades privadas. ¿Ese beneficio también se podría acceder? Cuando recién inició la pandemia hubo un gran, o sea, la universidad se preocupó porque nuestros estudiantes no pararan su proceso formativo, entonces, en los dos primeros semestres de la pandemia los estudiantes del IPRED fueron beneficiados, ahorita en el semestre anterior no fue posible ese beneficio, pero siempre que el IPRED porque los mismos computadores que nosotros teníamos en la sala de computadores para uso de los estudiantes nosotros los sacamos, los asignamos y se los prestamos a los estudiantes y en el caso por lo menos los estudiantes rurales ellos se han beneficiado de los planes de datos que les han dado por parte de la universidad. Entonces, sí han tenido acceso a esos beneficios y sí se han podido beneficiar y de hecho esa ha sido la razón por la cual han continuado sus estudios. Sí, es importante también, Vidal, dejar claro a toda la comunidad que cada vez que la universidad va a realizar ese tipo de campañas es necesario que el estudiante se inscriba. Aquí volvemos al mismo cuento de las becas, o sea, el estudiante asume que por hacer parte de la comunidad ya van a saber las condiciones en las que estoy y la universidad va a tener disponible los equipos o las herramientas necesarias para el apoyo y es simple y sencillamente llamarlo a entregárselas. No, la universidad hace una convocatoria. Si el estudiante no se inscribe y manifiesta la necesidad tanto del equipo de cómputo como de los datos, lógicamente la universidad no tiene cómo poder subsanar o poder colaborarle con ese proceso. Entonces es importante también que estén muy pendientes cuando se hacen las convocatorias, cuando se hace el requerimiento para que el estudiante se inscriba y pueda ser beneficiario. Bueno, Kelly, tenemos preguntas de nuestros internautas, nuestra comunidad digital. Aquí pregunta, para los que no contamos con el beneficio de matrícula en cero, ¿qué valor hay que pagar para la inscripción? La pregunta del millón, diríamos. Esa es la pregunta del millón. Todos están haciendo la misma pregunta. A ver, vamos, como diría el dermatólogo, al gran. Bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente. Los apoyos de matrícula cero son para estrato uno, dos y tres. Primer, primera condición. Primera condición. Si la persona no está estratificada en estos tres primeros niveles, entraríamos ya a lo que nosotros manejamos dentro de nuestra oferta educativa, como los costos fijos que tiene cada programa académico. Hay tecnologías que están en un salario mínimo. A ver, plata contante y sonante, plata blanca. ¿Cuál es el salario mínimo legal? Entonces, estamos hablando de 908 mil 576 pesos. Está aproximadamente el salario mínimo. Eso vale un semestre, del programa del técnico profesional en producción agropecuaria, de tecnología empresarial, de tecnología en gestión judicial y criminalística. En el caso de la tecnología en regencia de farmacia, estamos hablando de 1.5 salarios mínimos, que equivale aproximadamente a un millón 376 mil pesos, el valor del semestre. Ya programas profesionales como artes plásticas, estamos hablando de dos salarios mínimos. En el caso de gestión empresarial, dos salarios mínimos sería un millón ochocientos, más o menos un millón ochocientos cincuenta y seis mil pesos, algo así. Correcto. En el caso de artes plásticas, como ya lo mencioné, dos salarios mínimos. En el caso de gestión empresarial, dos salarios mínimos. Y en el caso de administración agroindustrial, agroindustrial 1.5 salarios mínimos. Vale menos agroindustrial. Exacto, sí, señor. Esos serían los costos fijos que tiene nuestro programa Jacael. Yo voy a ser abogado del diablo y me voy a poner en la posición de un interesado. Sí, señor. Bueno, y no le cuelgan otras arandelas, es decir, yo me puedo programar psicológicamente de que si quiero estudiar, entonces son novecientos tal, un salario mínimo. Un millón cuatrocientos algo si es uno cinco. Exacto. Un millón ochocientos algo si son dos salarios mínimos. Bueno, hay que tener en cuenta. Si agregan otras cosas, ¿debo pagar otros servicios? Bueno, hay que tener en cuenta que por primera vez para legalización de matrícula, el estudiante debe adquirir el carnet de estudiante, ¿sí? Debe pagar el carnet del estudiante. Claro, creo que son como veintitrés mil. Veintitrés mil pesos. Veintitrés mil pesos. Hay que sumarle el carnet de estudiante. Exacto. Ah, pero es que allá Raúl y Claudia me dijeron que era calcita. Exacto. Hay que sumarle el carnet. Exacto. Y estamos hablando de primer semestre porque el estudiante no vuelve a pagar su carnet, a no ser que lo bote o que tenga que reponerlo, ¿sí? Entonces, eso como primer semestre. Valores en el caso de programas que requieran prácticas de campo, ¿sí? En el caso de tecnología, todas las del área del agro, ellos tienen que pagar un seguro estudiantil. Correcto. Ese seguro estudiantil no supera los dieciocho mil pesos y Claudia me corrige. Quince mil seiscientos. Quince mil seiscientos pesos. Sería quince mil más veintitrés mil. Llevamos treinta y ocho mil, que pueden ser treinta y nueve mil pesos. Y ahí paramos los gastos para primer semestre, para ingreso a primer semestre. Eso es lo que tenemos que pagar. Y lógicamente más los noventa mil ochocientos cincuenta y dos que vale la inscripción. Ah, pero eso es previo. Exacto, sí, señor. Eso es para la inscripción. Ya lo que estamos hablando es una vez adentro de la universidad. Para hacer la matrícula formal. Exacto, sí, señor. Esos serían los costos. Aquí hay algo muy importante y es que aquí los diez semestres, si es su carrera profesional, va a valer lo mismo. Dos salarios mínimos. No que va en quinto le vale más o en sexto o entre más arriba vaya le vale más. Aquí en la carrera le vale un salario mínimo los seis semestres o dos salarios mínimos los diez semestres. Solo incrementa los veinte mil, treinta mil pesitos que sube el salario mínimo. Cuando va en incremento sería anual. Según la información o según lo que determina el gobierno. Exacto, aquí no vamos, Vidal, aquí no vamos de la mano del IPC, no vamos del índice de precio al consumidor como hacen en otras instituciones cada vez que van a liquidar matrícula. Aquí vamos de la mano del salario mínimo que el reajuste es anual. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta con estos incrementos del salario, no es significativo el incremento entre un año y otro. Muy bien. Kelly, tenemos preguntas de nuestra comunidad digital. Nos parece que ya resolvimos por el momento todas las inquietudes porque no, no hay más preguntas. Bueno, a mí me están preguntando, a mí me están preguntando aquí, bueno, ¿y cuál, cómo es eso de la relación de Bucaramanga, de la UIS y cómo así que en Barranca y cómo así que en Barbosa y cómo así que en Málaga y cómo así que en Barranca Bermeja? Dijimos, primero, somos una sola familia, un solo nombre, UIS. UIS tiene una entidad, un instituto, una unidad especializada para ofrecer programas virtuales y programas a distancia que se llama el IPRED. Entonces, ¿qué papel juegan esas ciudades en el IPRED y en la UIS? A ver, con Plastilina, si podemos explicar la situación. Bueno, como ya manifestamos inicialmente, somos una sola institución. El Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia quiso hacer presencia a través de las sedes en las diferentes regiones del departamento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en el Socorro la sede del Socorro en el cual se ofertan ciertos programas del IPRED, menos Artes Plásticas, que solo lo ofrecemos en Bucaramanga. Allá tenemos la oferta educativa de los programas, sumado a la oferta educativa que también tiene, caso particular, la sede, en el caso del programa presencial que ellos tienen, que es turismo, sumado también a la oferta de los cursos introductorios para el área de ingenierías, que eso pues hacen parte de la oferta que tiene la universidad presencial. Aquí nos toca ya hacer un primer anuncio, Raúl, perdón la interrupción. Sí, señor. Vamos a invitar a nuestros coordinadores regionales a un Facebook Live para que ellos nos hablen en concreto de este tipo de ofertas para el caso del Socorro, que tiene un programa maravilloso, excelente, que es el de turismo. Turismo. Vamos a traer a Daisy Dalila, que tiene una comunidad digital que la sigue, mejor dicho, ella ya es una influencer de Galicia y de Santander, porque además es muy bella, es muy activa, es muy diligente, entonces necesitamos que ella nos hable de forestal, de ingeniería forestal y que nos hable de zootecnia. Zootecnia, sí señor. Dos programas exclusivos de nuestra sede regional y vamos a invitar a Daniel de nuestra sede del Socorro y a, perdón, de Barbosa y a Julio de nuestra sede del Socorro, lo mismo que ahora a nuestro hijo pródigo. Pródigo. Volvió. Se nos voló un cerebro fugado, pero volvió y ahora está nuevamente dirigiendo nuestra sede regional en Barranca Bermeja y sobre todo los anuncios que él hizo ayer en su acto de posesión en un reto que le propuso el señor rector de crear tres programas terminales en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué quiere decir terminales? Que empiecen y que terminen en la ciudad de Barranca Bermeja sin necesidad de la estrategia de la que tenemos hasta ahora que se ofrece ahí mismo en Barranca, que es el nivel introductorio para las ingenierías y que después de determinado semestre terminan la carrera aquí en Bucaramanga. Continúo, Raúl. Sí, señor. Entonces el objetivo es hacer presencia en la región y facilitar a las personas más cercanas a esos centros de atención, en el caso a esas sedes, para que hagan parte de la institución. Nosotros en toda la región, incluso de Barbosa, la parte de Cundinamarca, la parte de Boyacá, que es el sector de influencia de la zona de Barbosa, pues tienen ahí el punto de encuentro de la UIS. Entonces esos puntos estratégicos están ubicados de tal manera de que el estudiante por situaciones de desplazamiento de ubicación geográfica, pues hacemos presencia a la Universidad Industrial de Santander en esas zonas, sumado a la zona del Cesar con el Centro de Atención a Estudiantes, que es el CAE San Alberto, donde tenemos la oferta orientada al sector agro y a la parte de tecnología empresarial por ser un programa virtual también. De igual manera, en San Vicente nació la necesidad de esa zona también del departamento de poder tener allá un centro de atención a estudiantes a través del ICPRO, que es el instituto que se maneja allá donde estamos funcionando, y con el apoyo de ellos pues estamos ofreciendo la posibilidad de que los estudiantes de la zona y de la región puedan acceder también a nuestros programas académicos del agro principalmente, que son los programas o los estudiantes que en estos momentos tenemos cursando en esa zona del país. Bueno, Claudia, entonces no hay excusa, primero para no estudiar, no hay excusa porque hay beneficios, hay subsidios, hay becas y todo lo demás, y hay sedes regionales para que no piensen que única y exclusivamente es con Bucaramanga o que única y exclusivamente es presencial, sino porque tenemos programas virtuales y adicionalmente a distancia. El impacto de nuestras regiones y de nuestras sedes es grandísimo para este tipo de programas, ¿o no, Claudia? Sí, y mire que aquí hay algo importante cuando su merced menciona lo de las sedes y los CAE, ¿no? Y es que en este caso los profesores son los que se desplazan hasta estos lugares para ofrecer los encuentros presenciales. No son las personas que se tienen que venir todos hasta Bucaramanga, sino que nosotros movemos nuestros profesores hasta estos CAEs o sedes para facilitar el proceso de formación. Entonces, sí es de todos los momentos de la historia, este es un momento privilegiado para estudiar. Primero, porque tenemos una amplia oferta de programas. Segundo, porque somos una institución muy bien ranqueada, muy reconocida, con un alto reconocimiento y estamos ofreciendo una formación de calidad. Otro aspecto importante son estos beneficios de becas y auxilios. Hablábamos de generación E, componente equidad, en donde hay un rango de 14 a 28 años y donde estamos privilegiando a las personas más vulnerables. Es decir, las personas que tienen CISBEN en puntajes bajos, las personas que son desplazadas o víctimas del conflicto, incluso la población indígena también se puede ver beneficiada de esas becas. Pero también en este momento tenemos becas con la Gobernación de Santander. Se llaman becas Generación Diamante para la Ruralidad, enfocadas en el área agroindustrial y el único requisito es ser admitido a la UIS y ser de la zona rural, es decir, vivir en el campo. No hay mayores requisitos, no importa la edad, que yo ya tengo 25, que tengo 30, que tengo 40, que usted tenga las ganas de estudiar, que vive en el campo y que sea admitido a la UIS. La Gobernación también ofrece las becas Generación Diamante para la Excelencia. Y aquí, si no importa, tienes el... estás muteado, Vidal, no te estamos escuchando. Ah, qué pena. Ahora sí. Excusas no hay, hay beneficios por todos lados. Exactamente. Entonces, las becas Generación Diamante Excelencia aplican para el programa de técnico profesional, producción agropecuaria, tecnología empresarial, tecnología en gestión judicial y criminalística y tecnología en regencia de farmacia. Y si no aplica en alguna de esas becas, el municipio de Lebrija está dando auxilios para todas las personas que quieran estudiar. Estos son unos auxilios del 70 y del 80 por ciento en el valor de la matrícula. Y si no alcanza ahí... Espere, Claudia, espere, espere, porque es que me parece que ese dato de Lebrija... Espérenme. Estamos hablando de que el gobierno nacional se está metiendo de lleno para financiar, ampliar cobertura y beneficiar a muchos colombianos. Estamos hablando que la gobernación de Santander está haciendo lo propio también generando. Pero espéreme, un municipio como Lebrija también está destinando una buena parte de su presupuesto para ayudar a estudiantes a que inicien su proceso de formación. ¡Qué bueno! Y ahí el único requisito es ser residente del municipio de Lebrija. Ah, entonces eso es específico para los lebrijenses. Exactamente. Y está para todos los estratos socioeconómicos y aplica para todos nuestros programas en modalidad distancia. Ahí está. Ahí está. ¿Es una buena alternativa o no? Claro que sí. Incluso cuando hablamos de ese componente nacional, se estableció un convenio con la gobernación del Magdalena. Entonces tenemos estudiantes para el programa de tecnología empresarial por una beca otorgada por la gobernación del Magdalena para que ellos puedan acceder al programa de tecnología empresarial en la UIS. Para Magdalena, para habitantes de Santa Marta, Ciénaga, Fundación. Toda esa zona. Incluso había unos pueblos que en la vida los había escuchado, con los cuales hemos tenido contacto con algunos estudiantes de toda esa región del Magdalena, en la cual vieron la oportunidad con la Universidad Industrial de Santander y qué mejor que nuestro programa virtual de tecnología empresarial. Entonces, ahí estamos haciendo presencia nacional, no solo regional, sino presencia nacional. Y esta es una invitación que se le hace también a todas las instancias del gobierno, a todos los departamentos, que vean en la UIS una excelente oportunidad de formación profesional, en el caso de nuestro programa virtual, porque es una manera de manejar la inclusión, de hacer proyección social y de hacer un servicio social que es darle las herramientas a las personas para que puedan mejorar su futuro. Muy bien. Kelly, ¿tenemos más preguntas o cree que ya como que nuestros internautas, nuestra comunidad digital, ya como que tiene una información completa, una explicación detallada de estos programas que ofrece la UIS? Bueno, pues parece que ya resolvieron todas sus inquietudes porque no hay más preguntas, pero nos saluda Daniel Másmela de la sede Barbosa, está conectado, está desdelgado, nos saluda de la provincia de García Rovira y está también Laura Victoria Huitrago del programa profesional de turismo de la sede Socorro. Bueno, muy bien, excelente. La pregunta para el cierre, porque no vamos a cansar a nuestra comunidad del Facebook. La pregunta del cierre y la otra pregunta del millón. Fechas, ¿por qué me están hablando tanto? ¿Acaso hay un proceso de inscripción en este momento? ¿Cuándo vence? ¿Hasta cuándo tengo plazo? ¿Cómo lo debo hacer? A ver, empecemos contigo Claudia y después le trasladamos otros interrogantes a Raúl. Bueno, en este momento estamos en inscripciones para los programas en modalidades distancia y virtuales, es decir, todos estos programas que les hemos presentado en el día de hoy. El plazo para realizar el pago de la inscripción, que como ya lo mencionamos, corresponde a 90.850 pesos, se puede hacer hasta el próximo jueves 8 de julio. Jueves 8, pongámoslo. Estamos, exactamente. Y por eso lo estamos divulgando no solo en este medio, sino en los diferentes medios de comunicación regionales, para que las personas sepan, porque ténganlo por seguro que nos van a llamar el 9 a preguntarnos por inscripción, y lastimosamente pues ya tenemos un calendario que no se puede extender o que no se puede modificar. Entonces, en la fecha de pago de inscripción, vence el 8 de julio. Las personas, después de que pagan la inscripción, tienen plazo de registrarse en la página web de la UIS hasta el próximo 12 de julio. Cerramos todo el proceso de inscripción y el 21 de julio se publican los resultados de los admitidos. Perdón, pausa. Hablamos de varias fechas. La primera fecha, que hay que tener en cuenta cuál es, para recordarla. 8 de julio, plazo límite para pagar el valor de la inscripción. Para pagar. ¿Cómo pago? Tengo que ir a un banco, lo puedo hacer en línea, por la página, ¿cómo lo hago? Pensando en este tiempo de pandemia y en evitar que las personas se desplacen a hacer filas a los bancos, la universidad, llevamos tres semestres ya, en que la inscripción se está realizando, el pago se realiza en línea a través de la página web de la UIS. Ustedes ingresan al sitio web de nuestra universidad, www.wis.edu.co, buscan trámites y servicios, se registran y hacen el pago de la inscripción de pregrado a distancia. Si yo no hago trámites en línea, no tengo mi banco, mi PIN, mi forma de hacer pagos en línea, puedo generar un recibo ahí mismo a través del sitio web, lo imprimo en una impresora láser y lo pago en los bancos que me dice el recibo. Financiera como Ultrasan, Colpatria, La Vivienda, hay como 15 bancos en donde yo puedo realizar el pago. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí, lo podemos hacer en línea y lo podemos hacer. Una pregunta que me formulan acá una persona. Si yo lo hago online, pues obviamente debo tener una tarjeta de débito, una cuenta de ahorros, en fin, de dónde hacer ese pago. ¿Hay posibilidad de tarjeta de crédito? Sí, señor. Bueno, los pagos en línea de la UIS reciben PSE y crédito también. Bueno, magnífico. Don Raúl, la segunda fecha que debemos tener en cuenta, esta del 8, para el pago, ¿cuál es? El 12 de julio, Vidal. Es importante. El 12 de julio, ¿qué pasa? Una vez yo hago el pago, que tengo la fecha límite hasta el 8, yo tengo hasta el 12, ¿para qué? Para subir y hacer el proceso de inscripción. El primer pago que yo realizo es el pago de derecho a inscribirme, no es la inscripción. Y eso hay que tenerlo claro. Es la posibilidad de decir, señor. De poder, exacto. Porque hay estudiantes que solo pagan y dicen, ya me inscribí a la UIS. Pero, ¿qué pasa? El segundo paso, que es el subir ya los documentos a la página web de la universidad, donde tengo que anexar los resultados de las pruebas del ICFE, donde tengo que resultar mis datos, donde voy a escoger el programa académico que voy a estudiar. Todo eso lo hago, tengo plazo hasta el 12 de julio para registrar. Una vez yo registre mis datos, haga mi proceso de inscripción en línea, pues la universidad me emite un certificado de inscripción, que es el que me da el aval, o me avala, que yo hice o realicé el proceso de manera correcta. Otra salvedad que hay que hacerle al estudiante es la siguiente. Nosotros en la UIS siempre utilizamos el término de PIN. PIN. En la presencial hay que comprar el PIN. En educación a distancia, el estudiante una vez va y paga en el banco, a veces se confunde porque dice, bueno, es que no encuentro en el recibo el PIN. No. Aquí cuando vamos a realizar la inscripción, nosotros ingresamos por el ítem, que nos aparecen dos ítems, uno que es PIN y otros pagos, y lo que va a validar el pago es el documento de identidad del estudiante. Entonces, yo ingreso por otros pagos y ahí es donde digito mi documento de identidad y puedo hacer el proceso de inscripción en línea. Entonces, hasta el 12 yo voy a tener abierta la plataforma para subir mis documentos. Una vez termine el plazo del 12, esperamos hasta el 21 de julio para revisar los resultados. Los resultados no les van a llegar al correo porque siempre nos preguntan, es que no me ha llegado nada y no sé si fui o no fui admitido. El estudiante debe ingresar a la página web de la universidad, en la columna a mano izquierda donde dice admisiones, y revisar el proceso de inscripción, si fue o no fue admitido. Correcto, muy bien. Entonces, primero, digamos la inscripción como tal, 90 mil pesos, ¿correcto? Sí, señor. Luego, el pago. Perdón, el registro, yo ya hizo el pago y le anexo mis documentos con el cual me postulo para ser admitido. Exacto. Y la tercera fecha es ya revisar si fue admitido después de haber hecho el pago, de anexar los documentos y decir, yo aspiro a tal programa. Exacto. Eso vale para los programas puestos a disposición en Bucaramanga, lo mismo que en nuestras cuatro sedes regionales en los dos calles. Sí, señor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que una vez yo realice el pago, debo esperar entre 24 y 48 horas para que el pago se valide en el sistema de la universidad, porque hay estudiantes que van al banco e inmediatamente quieren hacer el proceso y lógicamente no les va a aparecer la validación del pago. Entonces, es mejor decirles, espere 48 horas, porque es que toma por presa de pánico y de angustia al estudiante y entonces, ah, bueno, no, no voy a ir enseguida, pero voy a ir al día siguiente. Es probable que al día siguiente no esté habilitado, digamos, ese pago. Entonces, den unos 48 horas. Eso es como cuando le dicen a uno, como le dice a uno cuando uno pide por domicilio. Se le demora entre 30 y 45 minutos y resulta que llegó a los 25. Ah, bueno, magnífico, pero es mejor fijarse un horario, una fecha extendida, es decir, la extrema y no vivir en la angustia. ¿Algún complemento sobre esto, Claudia? Sí, Vidal, es que para nosotros que estamos metidos todos los días en esto, se nos hace casi que transparente el proceso, pero para una persona nueva que no sabe que por dónde entro, que por dónde doy clic y en dónde encuentro el recibo, hemos elaborado unos instructivos que, como usted dice, con plastilina le explicamos a la persona cómo hacer el proceso. Esos instructivos nosotros se los hacemos llegar a través de una línea de atención vía WhatsApp que hemos dispuesto para atender todas las inquietudes de inscripciones. Nuestra línea es la que siempre se ha publicado en todas las piezas y las imágenes, sin embargo, la voy a repetir, 305-451-6270. Ahí pueden escribir a esa línea de atención vía WhatsApp y les vamos a enviar los instructivos que nosotros hemos elaborado. Aquí estamos mirando la página web, ¿cierto? Sí, señor, ya la estamos viendo. Bueno, a ver, yo soy Pedrito Pérez, que vivo cerca a Málaga, vivo en San José de Miranda, en Molagavita, en San Andrés, en Huaca, o vivo en Simacota, cerca al Socorro, vivo en Oiva, o vivo en Guabatá, o vivo en Vélez, cerca a Barbosa, o vivo en Puerto Wilches, cerca a Barranca Bermeja. Si yo soy ese Pedrito Pérez o Kelly es María Rojas, ¿qué hago cuando ingreso acá? A ver. Bueno, aquí vamos a mirar dos cosas importantes. En la parte superior dice programas académicos. Entonces, para mí es académicos, sí señor. Y luego vamos a donde dice pregrado a distancia, abajo programas a distancia, es el último link, ahí, muy bien. Entonces, si usted quiere ampliar alguna de la información que hemos hablado hoy, entonces viene aquí y analiza y vuelve y revisa de nuevo en qué consiste tecnología agroindustrial, cuál es el plan de estudios, entonces en la parte superior, Vidal, si quiere suba un poquito. Ah, bueno, ahí están todos los programas. Y ahí en cada uno, voy a mostrarles rápidamente que todos los programas tienen la información, tienen todo lo demás. Y en la parte superior dice información y ahí en información está el plan de estudios, está los precios, está la ficha técnica, pues toda la información de los programas, todas las encuentran ahí. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que usted escoja el programa con el que usted se siente familiarizado y con el que usted realmente se siente identificado y se ve en un futuro desempeñándose profesionalmente. Bueno, ahí está toda la información. Y lo mismo, en el caso de Barranca Bermeja, allí está, en el caso de Barbosa, ahí está, en el caso de Málaga, ahí está, en el caso del Socorro, está toda la información. Muy bien. ¿Qué más debo hacer? Volvamos a la página principal de la UIS, www.wis.edu.co, y ahora sí vamos a darles la orientación de cómo realizar el pago de la institución. Atención, atención porque no lo vamos a repetir. No, mentira, lo vamos a repetir, tantas veces sea necesario. ¿Qué hacemos aquí, Claudia y Raúl? Bueno, aquí por la parte izquierda, debajo de rectoría, va a buscar la palabra trámites y servicios, por favor. Va a seguir bajando trámites y servicios. Aquí está. Muy bien. Cuando yo doy clic en trámites y servicios, lo primero que tengo que hacer es ir a donde dice ventas de servicios, debajo de recaudo electrónico. Muy bien. Cuando yo doy clic ahí, lo primero que tengo que hacer es registrarme. Aquí dice registro. En ese registro, que es muy básico, yo debo ingresar mi número de documento, mi dirección, mi teléfono, mi correo, y al final el sistema me dice que cree una contraseña. ¿Qué les recomendamos? Pues que sea una contraseña que no se nos vaya a olvidar, que sea una contraseña sencilla, porque más adelante la vamos a volver a necesitar. Entonces, ese es un primer paso, hacer el registro. Ok. Perfecto. Hago el registro y la contraseña fácil. Exactamente. Volvemos a subir, Vidal, por favor. Y luego sí me voy a donde dice servicios. Ok. Aquí en el buscador, si quiere, escribamos la palabra DIS de distancia, porque hay muchos servicios que se ofrecen. Entonces, ahí ya me salen solamente inscripción pregrada a distancia y virtual, una opción 90,852. Le damos clic en donde. Sí, señor. La segunda. Ahí. Espéreme, espéreme, Claudia, y me devuelvo, porque no está fácil. No está fácil. Y entonces es mejor hacer básicamente todo el proceso para que después de que no diligencio los nombres, obtengo o doy una clave, entonces me devuelvo y me voy a servicios. ¿Correcto? Sí, señor. En servicios hay una gran cantidad de cosas que certificados, que comunidad, que cursos, que todo lo demás. Entonces, busquémosla aquí abajo. ¿Cuál es la palabra que nosotros vamos a ubicar? Inscripción pregrado a distancia. Inscripción pregrado a distancia. Debe ser uno de estos. Inscripción, programa completo de ingeniería forestal, doctorado. Bueno, entonces, como el listado es tan largo, ahí viene el tema. Entonces, yo digo, bueno, no, yo me voy a inscribir a un programa a distancia. A distancia. Ajá. Entonces, yo escribo distancia, incluso poniendo la palabra completa, ya no me da otras opciones, sino me da la específica. ¿Correcto? Sí, señor. Esta es la inscripción. Entonces, yo le digo aquí, adquirir. Sí, señor. Y cuando, como yo ya me registré, entonces ingreso los datos que yo me acabé de registrar. Mi tipo de documento, si es cédula o tarjeta, el número de mi documento, la contraseña que yo ya creé. Y aquí nos damos cuenta que hay dos espacios. Uno, si yo voy a hacer el pago electrónico o si yo voy a hacer el pago en un banco. Muy bien. Yo selecciono de acuerdo a mi necesidad. Entonces, si yo quiero ir al banco a realizar el pago, pues le digo que recibo para imprimir en banco. No me sale porque yo no me he registrado, pero se supone que si yo escojo una de estas dos opciones, muy fácil. Exactamente. Le digo confirmar y él me va a llevar a la siguiente pantalla, que si yo le dije que iba a imprimir el recibo para pagar en banco, ya me sale el recibo. Simplemente debo imprimirlo en una impresora láser. Y si yo le dije que iba a hacer el pago electrónico, pues me da los pasos para escoger el banco y realizar el pago a través de PSE. Bueno, ya ahí está, ya ahí está. Tenemos que hacer un poquito más de pedagogía, especialmente en este último paso para que la gente no tenga complicaciones. Repitamos, mi estimado Raúl, un teléfono de contacto, un correo electrónico, en fin, un sitio donde tengamos asesoría permanente. En dado caso se llega a presentar que alguien no pueda ingresar. Bueno, nosotros estamos haciendo asesoría permanente a través de nuestras extensiones. De igual manera, cuando las personas nos llaman con inquietudes, les compartimos el video con las instrucciones. De tal manera que todo este ejercicio que hicimos acá ya está grabado, está realizado, tanto para el pago de la inscripción como para la inscripción en línea. Entonces, el teléfono de nuestro conmutador, 634-400, las extensiones 1451 y extensión 2612. Vidal, aprovechemos que usted en este momento está compartiendo pantalla y por favor escriba en su buscador. EAD.WIS.EDU.CO es las inscripciones. Porque es nuestro landing page. EAD.WIS.EDU.CO EAD.WIS.EDU.CO Es las inscripciones. Espera un momentico antes de darle click. EAD, ¿qué significa qué? Educación a distancia. Educación, la E, a distancia. Listo. Ajá. Todo lo tenemos que llevar con calma, con plastilina, bien explicadito y le doy enter. Sí, señor. Ese es nuestro landing page para que nos lleve a un sitio específico. ¿Qué pasa acá, Claudia? Bueno, este landing page es lo que nosotros hemos estado publicando en el Facebook, en nuestras redes sociales. Incluso cuando las personas nos llaman, lo que nosotros hacemos es que creamos una gran base de datos. Entonces, usted nos deja su nombre, su número de celular, su correo electrónico, nos dice en qué sede, si está en Bucaramanga, Barbosa, Socorro, Málaga, en el CAE San Vicente o en el CAE San Alberto. Y nosotros le enviamos la información del programa. Nosotros le preguntamos ahí también cómo se enteró usted de nuestro programa y le enviamos al correo electrónico esta información de en qué consiste el programa, cuál es el propósito de formación, los requisitos. Entonces, le contamos que estamos en inscripciones y le damos las fechas y le mandamos los instructivos también por ahí. Por eso esta página es esencial, porque si de pronto en la línea telefónica, por ejemplo, en este momento aquí a mi celular han entrado muchas llamadas que no hemos podido contestar o a veces el teléfono se nos congestiona. Entonces, usted entra, nos deja sus datos por aquí y les aseguro, todos los días nosotros al finalizar el día cogemos esos datos de las personas que nos escribieron, les mandamos la información al correo electrónico y los llamamos y le preguntamos, oiga, señor Vidal, usted en alguna ocasión nos pidió información del programa de gestión judicial y criminalística, le enviamos la información al correo, quiero saber si la recibió, si fue clara, si tiene alguna duda. Y ahí seguimos el proceso de acompañamiento. Muy bien. Adicionalmente está la página, además de la UIS, está esta página del Instituto Regional, Instituto de Proyección Regional y Estudios a Distancia. Y aquí está también toda la información, los registros del Ministerio de Educación, los programas, en fin, toda la información también la podemos conseguir aquí. Vea que esa fue una pregunta que se nos quedó en el tintero que muchas personas nos hacen. Si nuestros programas tienen registro calificado del Ministerio, si nuestros programas son programas autorizados por el Ministerio de Educación. Y pues aprovechemos este espacio para aclararles que nosotros, como Universidad Industrial de Santander Acreditada, cumplimos con todos los lineamientos del Ministerio. Por eso nuestros programas están todos con registro calificado vigente y están disponibles para que se oferten a la comunidad. Perfecto. Miren, por ejemplo, aquí voy a mirar turismo. Entonces turismo aparece con toda la información, con todos los detalles, explica en qué consiste el programa y allí puedo tener toda la información. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Son las 11.36 minutos. No vamos a cansar más a nuestros internatas, a nuestra comunidad. A ver, don Raúl, agradeciéndole este tiempo que se nos queda en el tintero de su parte. Bueno, Vidal, recordarles a todos y cada una de la comunidad que nos está acompañando el día de hoy el proceso de inscripción y que los invitamos a que hagan parte de la Universidad Industrial de Santander y que sueñen, sueñen con ser WIS. Que el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia les hace la invitación a todas y cada una de las personas que estén interesadas en recibir formación de calidad con el respaldo de la Universidad Industrial de Santander y que nuestros programas académicos a distancia y virtual son una excelente oportunidad de formación profesional con calidad. Hacemos una invitación y agradecemos, Vidal, su apoyo y su acompañamiento. Lo mismo que a Kelly. Para nosotros el día de hoy fue un placer haber compartido con ustedes esta mesa de trabajo y poder darle a la comunidad a conocer los beneficios que tiene la Universidad Industrial de Santander en nuestra modalidad. Kelly, ¿se nos quedó algo en el tintero? No se ni va. ¿Quietudes? Bueno, agradecerte entonces todo el apoyo que nos brindaste. Tú siempre tan digital, tan interactiva en las redes, entonces hoy nos prestaste una colaboración excepcional. Claudia, ¿qué se nos queda para el cierre de este Facebook Live? Vidal, agradecerles a ustedes desde la Dirección de Comunicaciones de la WIS, a Kelly y a todas esas personas que están detrás de cámaras y que nos han apoyado en todas estas semanas que estamos en inscripciones. Recordarle a todas las personas que nos están viendo, seguirnos en todas las páginas de la universidad, porque en Instagram, en Facebook, en el sitio web de la WIS está la información del proceso de inscripción. Aprovechar, estamos a tiempo, hasta el próximo 8 de julio se puede realizar el pago y hay que aprovechar estos programas, hay que aprovechar el sello, el prestigio, la alta calidad de la WIS y, ¿por qué no? Aprovechar los beneficios en el pago de la matrícula, que son ayudas para que muchas personas podamos acceder a educación superior de alta calidad. Bueno, muy bien. Kelly, me están preguntando, bueno, me perdí el Facebook Live, no los pude ver en vivo como se denomina esta modalidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo buscar? ¿Dónde puedo recuperar este Facebook Live con Claudia, con Raúl y contigo? Bueno, el Facebook Live va a quedar guardado ahí en nuestra fanpage y también lo vamos a subir en YouTube. Entonces, en unos minutos ya quedará subido para esas personas que no han, que no, bueno, que se perdieron gran parte de esa transmisión y que, pues, aún tienen un poco de inquietudes. Entonces, esto, a las dos de la tarde ya pueden consultar nuestra página de YouTube de la WIS. Para que sepan que estamos en vivo, en vivo, Claudia, ¿tienes un reloj por ahí de la mano? ¿Nos puede decir la hora, por favor? Once y treinta y nueve de la mañana. Once y treinta y nueve. Es la misma hora suya, ¿no, Raúl? Sí, señor. Once y treinta y nueve AM. Ah, bueno, la mía, la mía también. Ahí les presento al pequeño Juan Andrés. Bueno, entonces queda, entonces, Kelly, que es nuestra líder digital de la universidad, nos asegura que este mismo programa lo podrán ver mañana, tarde, noche, pasado, mañana, la semana entrante, aquí en el fanpage de la universidad. Y, adicionalmente, lo vamos a ver en YouTube, en YouTube, en la cuenta, en el canal de la WIS, ¿cierto, Kelly? Con solo digitar WIS, ahí vamos a encontrar esta grabación del Facebook Live. ¿Si es así? Bueno, muy bien. Claudia, un feliz día, un feliz viernes, un buen... Gracias. Raúl, que la disfrute, en casa, cuidándonos, y como dice siempre nuestro rector, recuerden que aquí en la Universidad Industrial de Santander, que es su casa, la casa de todos, se les quiere mucho. Se les quiere mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a Mega Music, a Javier Díaz y a Chucho por este apoyo logístico, este soporte técnico que nos ayudaron. Muy bien, Mega Music, como siempre, 100 sobre 100. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, señor.